Y este domingo Uruguay irá a las urnas para elegir a su nuevo presidente en uno de los países de América Latina considerado de democracia plena de acuerdo con indicadores internacionales. Voy a Montevideo, ahí está mi compañero Darío Klein, para que nos dé más detalles de esta previa de estas elecciones. Por supuesto, gran expectativa Darío, gusto saludarte. Todo listo ya para que más de 12 millones de uruguayos salgan a votar mañana. Cuéntanos cómo se están viviendo estas horas antes de las elecciones. Hola, ¿cómo estás Ray? Efectivamente mañana se pone en juego el momento sagrado de la democracia uruguaya, que es el momento de la elección, para ocupar ese edificio, la presidencia de la República, la torre ejecutiva. Pero no va a ser tan fácil, ¿por qué? Porque este domingo lo que está en juego es la primera vuelta, una primera vuelta en la que compiten 11 candidatos, de los cuales hay dos, diría tres, con chances reales de ganar o de pasar a una segunda vuelta. Uno de ellos, Yamandú Orsi, el candidato opositor del Frente Amplio, del centroizquierdista Frente Amplio, el partido de Pepe Mujica, de Tabaré Vázquez, que tiene, según las encuestas, es el favorito, pero sin los votos suficientes como para ganarlo en primera vuelta. O sea, para obtener el 50% más un voto del total de votos emitidos. En segundo lugar, Álvaro Delgado, el delfín, el heredero del presidente Luis Lacalle Pou. En Uruguay no hay reelección. Álvaro Delgado, quien fue el secretario de Presidencia y quien está, digamos, es el segundo dentro de los favoritos. Y el favorito tal vez a pasar a esa segunda vuelta dentro de un mes, en noviembre. Y en tercer lugar aparece el quien pretende, de algún modo, ser la sorpresa, que es Andrés Ojeda, de un partido muy tradicional, el partido Colorado, pero que ha hecho una campaña nada tradicional, basada en redes sociales y con varios escándalos de por medio. Que trata de quitarle ese segundo lugar a Álvaro Delgado, de quien al mismo tiempo es socio. Porque, de algún modo, los colorados, los blancos y otros dos partidos han conformado una coalición de centro-derecha que fue la que gobernó estos cinco años. Y es la que pretende mantenerse en el poder, a pesar del favoritismo, como te decía, de Yaman Duorsi, quien está no tan lejos de ese 50%, pero que para todas las encuestadoras no le alcanzaría para resolver la elección ahora y se resolvería dentro de un mes, Ray. Pues bueno, vamos a ver en qué para todo esto, pero tengo entendido, Darío, que paralelo a esto hay dos plebiscitos paralelos a estas elecciones, pero tú me lo vas a contar. Adelante. Así es, Ray. Son dos plebiscitos que uno de ellos no es nada menor. Uno que fue impulsado por esta coalición de centro-derecha, que es por los allanamientos nocturnos. En Uruguay es uno de los pocos países del mundo donde está prohibido ingresar a un hogar en la noche. Se considera que el hogar es un sagrado inviolable y, por tanto, no se pueden hacer allanamientos en la noche donde vive gente. Eso se pretende plebiscitar y reformar la Constitución para que eso sea posible y, otra vez, tiene que alcanzar una mayoría muy importante, que es más del 50%, las encuestas dan que no necesariamente le alcanzaría. Y hay un segundo plebiscito mucho más importante, si se quiere, por el impacto socioeconómico que podría llegar a tener, que tiene que ver con una reforma de la seguridad social, de las pasividades, de las pensiones. Entonces, pretende, de algún modo, terminar con el sistema semiprivado que existe en Uruguay, de las AFAPS, del ahorro individual, y pretende, aparte, poner una jubilación mínima y dar por tierra con la reforma que había hecho este gobierno, que había aumentado la edad jubilatoria. Pretende volver a bajar la edad jubilatoria en un país que tiene la pirámide, de algún modo, invertida, ¿no? Con mucha más población mayor, mucha más población anciana y cada vez menos jóvenes porque la juventud tiene menos hijos y la gente de mayor edad vive más. Entonces, esto que los economistas de todos los partidos han dicho que es inconveniente esta reforma y que tendría fuerte impacto económico en las rentas y en el equilibrio fiscal, bueno, es lo que, de algún modo, también se va a votar en esta elección. Además de, claro, no hay que olvidar lo más importante que es la conformación del Parlamento, ¿no? Porque más allá de que se está eligiendo presidente, en este domingo va a quedar conformado el nuevo Parlamento y ya se sabrá quién tiene mayorías. Sí, la coalición de izquierda, el Frente Amplio, o la coalición más de derecha que se le ha puesto, aunque no es un nombre oficial, la coalición republicana, Rey. Pues nos vemos mañana para que nos cuentes en qué paró todo. Gracias Darío, Darío Klein, en vivo desde Montevideo.